Esta humilde mujer que habita con sus cuatro hijos necesita de la ayuda de muchas personas de buen corazón, pues no tiene un techo donde cobijarse junto a sus vástagos. La humilde chocita que posee es gracias a la ayuda de personas de buen corazón que entre todos se unieron para allí poderles brindar un sitio que medio les abrigue. La señora Carolina nos explica cómo llegó hasta este lugar, donde encontró gente muy amable y de corazón noble. Bueno, aquí las personas del barrio, las mujeres que me han visto pocas veces, me hice amiga, la esposa de Sargento, que la llamamos, que se llama señora Gladys, ella y la señora que está presente aquí me apoyaron para que yo pueda vivir aquí, porque mi situación era muy crítico, muy difícil de estar viviendo en la casa de mi suegra. Entonces yo me vine acá con todos y me ayudaron, me colaboraron todas las personas. Por ese motivo estoy viviendo en esta chocita mía, ¿no? Yo digo... Que espera que alguien le done algunos palitos y hojas de zinc para allí estar más segura, con sus niños antes que llegue el invierno. Urgentemente eso. No exijo a nadie, sino de corazón las personas que me decían colaborarme, ¿no? Eso es todo y mi mayor deseo es eso, para poder yo dejarles seguro a mis hijos poder ir a trabajar. Sí, porque por el momento no puedo elaborar ninguna parte por lo que está así, no tengo seguridad. O sea, a veces suceden tantas cosas y es imposible dejar así como lo ve mi chocita, ¿no? Entonces, gracias le doy a las personas también que me han colaborado poco a poco así como usted también me colabora y que siga ayudando más personas, que hay más personas necesitadas en una situación más difícil que la mía, pero la mía también es un poco difícil, dura y la verdad no tengo apoyo de la familia, el padre de mis hijos, nada. He tenido apoyo de mis vecinos, de la vecina de la otra señora que se llama Gladys también, de ella y le doy gracias. Así mismo me han visitado personas para colaborarme. Así de esta manera nada agradable le tocó pasar la Navidad, puesto al parecer la pobreza se toma a los más necesitados. Y para muestra basta este tema. No tiene nada, solo los pocos que por allí le han regalado y cocina en un huequito que ha hecho como fogón. Uno de sus vecinos también se suma al pedido de que se le ayude y no se la deje sola, pues necesita mucho. Porque yo sé que mi señor bendice a las manos que dan, a las manos aidosas, a los corazones aidosos, él bendice. Me da mucho más de lo que yo le estoy dando a ella. Así mismo ellas no tienen que cocinar, yo ahí le digo a mi esposa, la que ahorita estuvo presente aquí, que le brinda la mano y ella le está dando como quien decir la cocina para que ella vaya a cocinar sus alimentos ahí. Sí, pero en estos días no sé, me da pena porque tal vez no vamos a estar por aquí unos dos días y no sé cómo ir a cocinar ella porque ella estaba cocinando ahí en ese riconcito con leñita, pero no es lo mismo como tener una cocinita de gas. Le vinieron a esa cocinita pero no se la trajeron completa. Le falta el tanque de gas, le faltan por ahí los quemadores. Ella sufre mucho con sus hijos y a mí me da pena y me dolería el alma porque ya viene el invierno. Ya viene el invierno, claro que yo también voy a pasar en lo mismo, pero yo siquiera me estoy fortaleciendo, o sea, haciéndome esfuerzo para salir adelante. Yo también soy padre de familia y yo comprendo la situación porque yo también estuve en esto mismo y gracias a mi Dios me levantó porque para mi Dios no hay ningún gusto pecador ni tampoco que sus hijos se han caído, él siempre lo levanta. Estas son las diversas necesidades que tiene Doña Carolina junto a sus tiernos hijos a espera solamente de la mano amiga. Un informe para Telemilagro.